Este día 2 de noviembre se acaba de publicar que Shingeki no Kyojin está disponible Al menos las dos películas compilatorias se encuentran ahora en el servicio de streaming de Netflix Pero antes de que vayas corriendo a buscarlas, únicamente es para España Esto nos habla de que quizás en Latinoamérica, México, Argentina, Bolivia, Chile, Perú, etc Aún ya haya alguien pujando por los derechos o con hacerse de Shingeki no Kyojin Aunque la verdad ya se han tardado muchísimos años en siquiera anunciar que lo harán oficialmente Que Netflix no agregue a su catálogo este tipo de material para Latinoamérica, México, etc Nos habla de que quizás ya haya alguien tratando de hacerse con los derechos O quizás únicamente lo agregarán después Actualmente la única manera de verlo oficialmente en México, Latinoamérica, etc Es por medio de Crunchyroll Un servicio en el cual puedes probar por dos meses y después puedes quedarte pagando una cantidad También es muy posible que se esté tratando de doblar la serie Aunque se ve muy complicado Sin embargo, el proceso de doblaje es muy popular en los animes en México Por ejemplo, hace poco tuvimos el doblaje de One Punch Man durante septiembre Igual se publicó directamente en Netflix Así que no hay que descartar que muy pronto en Latinoamérica, México, Argentina Y en varios países que tengan el servicio de Netflix Muy posiblemente ya podamos disfrutar de Shingeki no Kyojin ahí Quizás ya se está haciendo una especie de doblaje Pero aún es complicado poder precisar cuándo vaya a salir La verdad es que ya se tardaron muchísimos años en hacer algo con la licencia de Shingeki no Kyojin Y únicamente Panini Manga es el único que ha empezado a producir productos oficiales de Shingeki no Kyojin Y únicamente el manga Pero te repito Es muy posible o muy pronto Que Shingeki no Kyojin se agregue a los catálogos de Netflix Y es que en Japón está disponible también en Estados Unidos De hecho en los trailers de la segunda temporada Se veía al final la palabra Netflix Entonces no nos explicamos cómo es que en México y en Latinoamérica No tenemos la serie oficialmente Te repito Es muy posible que ya haya alguna empresa apujando por los derechos Así que esperemos noticias muy pronto Nos vemos Hasta la próxima Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!